I ain't doing much Take a step back Cause it's Ellie's step back I'm going to go I'm going to go Isis 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 Oh shit ¿A qué era? ¿Qué hacía? ¿A qué era eso? ¿A ver el rap se enteró? Yo me acuerdo Pechitos ¿Qué? Ah, los papás se ponían una minuta de esas pelotas de la cabeza No farming He's holding ¿Qué va? Ya va... Si está bien Aca arriba Aca arriba Aca arriba Aca arriba Vamos a preparar los dos minutos. Este es un peleador como este este es un peleador como este este es un peleador como 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 este